hola buen día a todos espero que se encuentren muy bien soy eduardo y el día de hoy lo que estaremos viendo es como poner los me gusta y no me gusta en privado en este caso para que no se muestren las puntuaciones o también conocido como calificaciones de tus vídeos de youtube en este caso lo que podemos hacer es configurar youtube para eso tenemos que ingresar a lo que es la url de nuestro vídeo para eso tenemos que tener la sesión iniciada lo que es nuestra cuenta de youtube vamos aquí editar vídeo voy a llevar a esta sección en este caso en detalles del vídeo más abajo vamos a poder en este caso editar algunas opciones vamos aquí donde dice mostrar más hacia abajo y aquí lo que vamos a hacer es desmarcar esta opción que es mostrar el número de me gusta y no me gusta del vídeo la desmarcamos y damos en guardar y eso sería todo ya quedaría lo que es el vídeo con los me gusta y no me gusta en privado en este caso solamente tú vas a poder verlos desde aquí desde estudio punto youtube punto com y bueno espero que este vídeo te haya funcionado hasta un próximo vídeo